¿Seguro que puedes con la squad mientras revivo este wey? ¡Sí wey, no hay pedo! Tres horas después Cuando te quedabas looteando una casa con tu squad Y te das cuenta de que la tormenta estaba llegando No, no, fíjate que no Cuando tienes buen loot Pero te mata la tormenta Cuando tomas un escudo grande Y el rato encuentras unos mini escudos Cuando no alcanzas a agarrar un arma Y ves que cayeron como 10 al lado tuyo Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Cuando le robas el loot a tu amigo El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Y él te dice dame ese loot No, no, fíjate que no La que te gusta, su ex, su papá, su novio, su abuelo, sus amigos, su hermano y nada más y nada menos que tú Cuando te encuentras una escar dorada en la nada El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Un jugador sigue jugando a Fortnite mientras un tornado arrasa su barrio Eso sí es The Gunsters The Gunsters Un bidón Dos escudos Dos mini escudos Y un escudo Eso sí es The Gunsters The Gunsters Jugadores que se fueron a Apex Fortnite Pase de batalla gratis Luego viene la parte en que movemos la cabeza y reímos ¿Listos? ¡Listos! Mi compañero robándome la kill Yo robándome la kill de mi compañero Cuando matas a los enemigos y tu amigo se come todo el loot Así te quería agarrar, puerco Cerdo depravado Verga, espero haber estudiado lo suficiente para el examen ¿Qué tranza, güey? ¿Qué ha dicho el profe? ¿Y por qué estás repartiendo hojas? Necesito tiempo ¿Por qué? Es que hay eventos en Fortnite Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Cuando te burlas de los que juegan en PlayStation 4 Pero juegas en Xbox Oye, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Me dejas oír? Eso es de gente muy cochina Cuando ves a una mujer jugando Fortnite Pero insulta a más que todos tus amigos juntos Cuando dejas tu minigun cerca de un C4 Cuando estás jugando la mejor partida de tu vida Pu tu jefa te manda a comprar Cuando tus amigos llegan a tu casa para jugar Fortnite Y encuentran a tu hermano jugando Free Fire Es adoptado Oye, eso es un insulto para mí O entenderás que Puck, Fortnite y Free Fire Fueron hechos para prepararte para la Tercera Guerra Mundial ¿Lo sabías? ¿Y damos mis salas con mentiras, Roger? ¿Lo sabías? Cuando ganas en Fortnite En modo squad Pero jugaba solo Cuando ves que un arbusto se mueve en Fortnite Cuando quedas solo Versus el escuadrón final Podría ser el fin del hombre araña Hazlo por mamá Por papá Hazlo por Fortnite ¡Viva el Fortnite! Eso sí es de Gunsters ¡De Gunsters! Cuando llevas mucho tiempo en Fortnite Y aún no ganas tu primera partida Cuando matas a un camper en el Fortnite Eso es de gente muy cochina Cuando por primera vez compras una skin Buenas noches amor Adiós bebé y descansa ¿Dónde caemos, vatos? El futuro es hoy, oíste viejo When estás jugando al Fortnite Y comienzas a hablar como un youtuber Eso sí es de Gunsters ¡De Gunsters! Cuando tu squad va a pisos picados Y eres el único que no sale con vida Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Cuando te tumban fuera de la zona Y tu amigo entra a la tormenta para intentar salvarte Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Si no me quisiste así No me busques cuando esté así Me mame, me pasé de puto Me mame Mi novia Ejercicio Eso sí es de Gunsters De Gunsters Asumir que tu oponente jugó bien Denunciarlo como hacker Maravillosa jugada Me mame, me pasé de puto Me mame Yo que acabo de aterrizar con un rifle de infantería Mi enemigo con escopeta legendaria ¡Corre perra! ¡Corre! Por tu culpa no duermo y tengo sueño todo el día Cuando tu mamá te escucha hablar como español Mientras juegas al Fortnite ¿Primera vez? Cuando en Fortnite ves a un chavo al que le están haciendo bullying Pero le tiras un humo para que escape Me mame, me pasé de puto Me mame Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Gwen estás jugando 50 vs 50 Pero te tiran Y ninguno de los 49 te revive Cuando tu jefa te apaga la play cuando quedan 3 personas Hay destinos peores que la muerte Ella, Fortnite Maravillosa jugada Güey encuentras un cofre Y te sale una legendaria Bu tu amigo llega y la agarra primero Tipos de tormenta en diferentes partes del mundo Rusia, Estados Unidos, Egipto y España Eso es de gente muy cochina Eso sí es de Gunsters De Gunsters Cuando tu compa te dice que ya no quiere caer en pisos picados Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar ¿Algún poder que quieras mencionar? Soy bueno construyendo en Fortnite ¿Contratado? Deseo ganar una partida de Fortnite Caer en pisos picados y rushear enemigos Matar enemigos con tu squad Campear y disparar con francotirador Esconderse hasta que quede un jugador y ganar la partida Güey mueres dentro de la tormenta Y tu compi está muy lejos como para ir a reanimarte Hay destinos peores que la muerte Güey estás jugando a unos duos con tu compi Y llega el que te cae mal para unirse al squad Podría ser el fin del hombre araña Cuando te tumban y tu compañero está a 300 metros de ti Pero aún así llega a reanimarte Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa El Brian en la escuela Eso sí es The Gunsters The Gunsters 27 de Julio La nueva fecha del fin del mundo Luego viene la parte en que movemos la cabeza y reímos ¿Listos? ¡Listos! Me propuse juntar una moneda cada vez que pienso en ti Empecé ayer La verdad las cosas como son Si me dieran 100 pesos por cada vez que alguien me dice que soy lindo Tendría 100 pesos Gracias mamá Güey eres el más grande de tu salón Pero es porque reprobaste dos años Cuando te digan que no te van a querer por jugar Fortnite Enséñale esta foto Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.